¿Cómo podemos seguir a Jesús? Si querés ser un ganador, no sigas a aquel que se fue quedando de a poco sin seguidores hasta morir en la cruz. Vas a lograr la verdadera felicidad, la que no se pierde nunca, solamente si no tenés miedo de perder muchas cosas. Cosas que al final, tarde o temprano, nadie puede conservar. Elegí bien, seguí lo que lleva a la verdadera felicidad. Que tengas un bendecido día.